Yo no sé por qué dicen que estamos del cielo al infierno, yo me encuentro en el mismito cielo lleno de ángeles a mi alrededor. Muchísimas gracias Sandra, Sandra Montoya, bienvenida a VIP. Hola, hola, buenas noches. Y a mi lado derecho, bueno, Carla, Carla de la Cuesta, bienvenida. Hola chicos, qué tal. Bellezas en el estudio, pero también nos acompaña un guapo, yo tengo que confesarlo. Justo ahora nos decías antes del corte. Con los pelones barbones. Espera, qué bueno. O sea, ¿sabes? ¿Cómo salimos o así? No, no, no. Tú estás aquí perfecto para controlarme. Ok, exacto. Yo creo que estoy en el medio, ¿eh? Me voy o me vengo, no sé. No, hombre, Andrés Naive de este lado. Bienvenido. Muchas gracias, gracias. En la VIP. Aquí estamos. Y bueno, ahora sí que es una gran familia, Alvaro. Así es, así es. Y vienen ellos a platicarnos el día de hoy de una gran puesta en escena que están justo empezando, ¿no? Es así, cuéntenos un poco del cielo al infierno. A ver, Carla, empieza tú primero. Bueno, muchas gracias. Las llamas primero. Muchas gracias. Bueno, pues está padrísimo porque es una obra basada en el libro de Rocio Orozco, que es la presidenta de la Comisión Unidos contra Trata, que es un libro que muestra varias historias de mujeres que están, pues que han sido explotadas en el tema de la prostitución. O sea, que pues se están dedicando a eso, pero que alguien las ha estado quitando del dinero, que alguien las ha estado manipulando, que, bueno, pues que están viviendo una situación terrible, que eso se llama trata de personas, ¿no? Se los expliqué un poquito así para que se entienda que es trata de personas. Y, y bueno, ¿qué hay detrás de esas mujeres que muchas veces vemos en la calle y pensamos, ay, la están pasando bomba en el infernal frío. Con unos tacones de este vuelo. Que no se pueden ni caminar. Que no se pueden ni caminar. Nosotras salimos una hora y media o lo que sea, la obra y no podemos. Y entonces, de verdad, pero lo que está pasando emocionalmente detrás de ellas, ¿por qué están ahí? ¿Por qué pueden estar ahí? ¿Y qué es realmente lo que, todo lo que están sufriendo, no? Claro. Es una obra bastante intensa. Claro, no, y además pienso yo en lo personal y creo que lo compartimos todos, el mensaje, ¿no? El mensaje tan importante que tiene la obra de la esperanza de, de finalmente mostrarte que tú puedes salir de esa vida, que finalmente si eliges puedes tomar la decisión de, de tomar la, la decisión correcta. También muy importante, por ejemplo, la parte de, de estas personas, este, como dice Carla, eh, hay mucha gente que se dedica es a, a, a llevarlas a este camino, ¿no? A inducirlas, ¿no? Y por lo general siempre toman, pues, niñas, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil, este, claro, trastornarlas, este, meterles en la cabeza mil cosas que a lo mejor ellas no tienen, eh, la capacidad de, de decir, ah, no, pues, no, no es esto, no tienen la madurez, ¿no? Entonces, por eso agarran tantas niñas, como, como ha sido el caso de Anita, que, que me toca personal, eh, personificarla en la obra. Yo te les cuento un poquito más para que entiendan a qué es. Ajá, exacto. Entonces, pues, yo pienso que esa es una parte muy importante, mostrarles que, pues, que existe ese mensaje de que, de que tú puedes, el mensaje de, de bien informar, ¿no? Porque finalmente la gente que va a la obra, pues, lo que hacemos es como darles el mensaje y de informarlos de que eso es lo que pasa, ¿no? Pero al final de cuentas te sientes impotente, porque estás viendo un, un, una obra que es, es una obra de teatro, pero sabes que esto pasa en la vida real. Claro, pero la idea es mostrar. Tú vas a salir de la obra, pero si te, te pones a pensar, güey, hay gente que no sale de donde está metida, ¿no? Y, 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 y te quedas con ese, ese sentimiento. Claro, eso, eso es muy real, pero también pensemos en las generaciones que vienen, pensemos en las niñas que están ahí sentadas, que bendito Dios, no están en ese mundo, pero los podemos prevenir para que un día. Para, para todo, para todo público. Para todo público, además. Porque ahora que hablas de, de niñas es importante saber. Claro. Que entonces los papás también pueden llevar. Hoy día papás, no solo, ustedes saben que nuestro programa, pues, va dirigido un poco a la, a la comunidad gay, pero hoy día vemos muchos homosexuales casados y muchos que tienen hijos o que tienen sobrinas y todo, y que es importante también saber que puede, que podemos llevarles a este tipo de obras y enseñarles algo, ¿no? ¿Qué lleva a una niña a caer en esta, en esta situación? Claro. Para prevenir. Claro. Mira, pero aparte de esto, uno siempre piensa que la trata de personas es sobre mujeres, ¿no? La trata de personas es para todos, hombres y mujeres. Eso es interesante. Y de cualquier edad, además. No, no importa que seas estudioso o no estudioso, tengas preparación o no preparación. O sea, la trata de personas te atrapa a ti. Podrías ser tu víctima de la trata de personas y tú eres una persona ilustrada, estudiada, de mundo, y si alguien te agarra de alguna manera, porque esta es una seducción. La trata de personas es una seducción de una persona que te va a manipular y va a hacer que tú pienses que tú estás por tu propia voluntad haciendo algo. Exactamente. Yo creo que lo dijiste perfecto. Y fíjate, hay dos cosas que me gustaría agregar de lo que están diciendo. Creo que un parte de aguas importante puede ser los consumidores, ¿no? La gente que pueda en algún momento su corazón ser tocado y decir, aunque yo vea una chica o a un joven en la calle que parece que está por su propia voluntad, a lo mejor yo decido no tomar la opción de pagar por estar con él o con ella porque esa persona también vale la pena como yo, ¿no? Y esa persona merece ser amada como yo y merece estar en su cama tomándose un chocolatito como yo. Entonces, creo que, como dice una frase que nosotros utilizamos mucho, sin clientes no hay trata. Entonces, creo que ese puede ser el parte de aguas o el anhelo que yo tengo también es, y que creo que todos tenemos, es que los consumidores le den vuelta al suelo y digan, híjole, esta niña vale tanto como mi hija, como mi sobrina, como mi... Claro, yo, yo, a mí me queda así como esa espinita de que pienso que, que todo viene de los valores de tu casa. ¿Por qué? Porque estos consumidores, ¿de dónde salen? No, claro. O sea, entonces tienen que haber los valores donde te enseñen desde niño, te enseñen a valorar a la mujer, te enseñen a respetar a la mujer, te enseñen a que tú saliste de una mujer, seas tú niño o niña. ¿Sabes? Hay algo muy interesante que yo apenas estaba escuchando, sobre todo que no, las mujeres que están en ese problema, en la trata, no saben a quién acudir porque desafortunadamente sus clientes o la mayor parte de sus clientes son policías, políticos, licenciados, que dicen, si ellos son los que me tienen que defender, ¿a quién acudo para que me ayude? Claro, está grueso. Nosotros tenemos aquí un apoyo inmenso de las autoridades. Existe en México y en Estados Unidos una línea para denunciar la trata y eso es lo que nosotros queremos darle al mundo a conocer. Tú marcas el 01800 5533000 y anónimamente tú puedes denunciar la trata de personas. He visto, estoy viviendo y no te preguntan nada, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros también queremos dar a la gente. 01800 5533000. Y ahí es algo muy importante porque no te piden nada, o sea, no te van a decir, ¿dónde la viste? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Dónde vives? Y además, no, bueno, qué miedo, qué miedo. Da miedo a la gente, claro. Al analizar la obra, eso lo mencionan. O sea, finalmente sí es una forma de llegarle a la gente. Es una obra con causa. Claro. Totalmente. Claro. Sus personajes, ¿cómo son? Yo hago dos personajes, bueno, son dos personajes simultáneos, que es una chica que, si puedo decirlo porque me viste con cara, no sueltes tanto la sopa. O sea, ese mi productor está aquí, ya me puso nerviosa. Es trata de actrices. Ya. Es trata de actrices. Pero le notaron como con una miradita. Sí, ves qué buenas trae. Ay, la otra. Tampoco, tampoco están seguros. ¿Es muy en serio? No, tampoco están seguras, me estaban viendo Estaban viendo al conductor del programa Esto está muy romántico Bueno, vamos a ver Simultáneos Una historia de Claudia, que es la historia real De una de las jóvenes que Hemos tenido la fortuna de conocer, Carlita Que es una de las chicas Que ha llegado a la fundación Que ella empezó, bueno, fue enganchada Desde los 12 años Y fue explotada sexualmente De los 12 a los 16 años La pregunta aquí es ¿Qué hombre iba con una niña de esa edad? Es tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué es todo lo que vive Una niña de esa edad Para poder aguantar eso? ¿Cómo lo sobrevive? ¿Cómo sale adelante? ¿Qué sucede? Es terrible y a la vez hago Simultáneamente el personaje de una madrota De cómo pues Va enganchando, cómo va seduciendo Como bien decía Andrés Y antes de que Sandra diga su personaje Me gustaría agregar que Como también comentaba Andrés No solo las mujeres, no solo las chavas Hoy hay muchas comunidades vulnerables Que podemos ser todos Pero por ejemplo, los mismos La gente con discapacidad La comunidad LGTB es una comunidad súper vulnerable Obviamente niños y niñas Inclusive la gente De la tercera edad Es gente súper vulnerable Porque pues mientras más vulnerabilidades tengas De una u otra forma Pues más enganchable Es mucho más fácil, claro Entonces es un dato importante ¿Y tú, Sandra? ¿Y tu personaje? Pues mira, Anita Que finalmente Este Es Dentro de la obra Es Prácticamente la única Que logra salir La única Que logra salvarse Yo sí puedo decir, ¿no? O también me quedo O también me quedo Así Así Es que no lo miré Es que no lo miré Es que no lo miré Pero bueno, en términos reales Ella logra salvarse Es manejada por este Por la madrota Pero dentro de su personaje Tiene la experiencia De poder Llegar al momento Donde ella elige Tomar otro destino Y salvarse Eso está padrísimo Que una persona Pueda tomar Nuevos Nuevos senderos En su vida ¿Por qué tú decides Tomar este papel? Bueno, yo tengo Algunos años Trabajando en el tema De la trata de personas He tenido la fortuna De tener Aproximadamente Cinco años Trabajando con la Comisión Unidos contra Trata Además tengo Un proyecto personal También de prevención Contra la trata de personas Y riesgos en redes sociales Que se llama Las Abiertas Mi fundación Y bueno Por todos estos años Te digo Consejera de la Comisión Entonces pues obviamente Para mí Que entiendo muy bien el tema Pues es de vital importancia Seguir trabajando A través del arte Poder permear positivamente A la sociedad Me parece enorme Además tenemos un Además de un productor encantador Tenemos un director Maravilloso Que tiene un talento enorme Alfonso Cárcamo Ok Estamos en un foro espectacular Como es el foro Shakespeare Ahora el foro Shakespeare Le ha dado Por tener muchas obras De teatro con causa Recientemente Hay un monólogo ahí Que hablan acerca De una mamá Que tiene un hijo gay Entonces también Vayan a verla No se la pierdan Se salió un palanco Y bueno Te digo Este teatro Está como apoyando Y apostando mucho Por ese tipo de obras Mira Yo creo Obras fuertes Como esta No bueno Lo que pasa es que El foro Shakespeare Al fin Y al cabo Siempre ha sido un lugar Donde son obras subversivas Son obras Que no son comerciales Que podrías ver En un teatro Como No importa Son mis amigos todos Pero las obras Que ahí se presentan Los dueños Que son nuestros caseros Que son un encanto Siempre buscan un tema Que no sea fácil Que quieran decir Tenemos gente Bueno Acaba de estar La Gaviota Que estuvo solo una temporada Estuvo ahí Hard Candy Bueno Cada obra que está ahí Tiene algo que decirle A la sociedad Y del cielo al infierno Dicen que es de prevención Porque es lo que Uno quiere hacer Pero más que nada Yo creo que habla Acerca de cómo Te puedes Enganchar en algo En lo que sea Y ser vulnerable Ante cosas malas No vamos a decir Trata de personas Solamente Porque uno diría Claro Ay que aburrido Ir a ver una obra Sobre trata de personas Me van a ser moralistas Me van a tachar De que me quieren Cambiar mi vida Y eso no es así O sea La trata de personas Como le puede pasar A cualquiera Este Uno es vulnerable Ante todo Si ven que a ti Te gustan las películas Románticas Y vas todos los domingos A ver una película En Cinemex El que sea Esa persona Te puede seguir Y ver tus patrones De conducta Y decir A este le voy a enganchar Y lo voy a enamorar De tal o cual manera O sea Y uno nunca se da cuenta Eso es la cosa ¿No? Que uno pensaría Es solamente La explotación sexual Que uno ve en las calles ¿No? Eso no es trata de personas Existen Once formas de trata De personas Que no las vemos En la obra de teatro Pero por lo menos Ya te queda la semillita Y dices Ay capaz que yo soy Víctima de trata Y no lo sabes A lo mejor abres una puerta Que no sabíamos ¿Qué puede pasar En la propia familia Inclusive en el propio matrimonio Perdón corazón ¿Quién escribe esta obra? Todo esto está basado En un libro De testimonios Testimonios reales Por Rosy Orozco Que es nuestra inspiración Y nuestra hada madrina En esto Porque ella es la Persona que ha luchado Contra la trata De personas Durante diez años En este país ¿No? Ha sido reconocida A nivel mundial Por las Naciones Unidas O sea Es un Personaje fabuloso Y yo Tengo la fortuna De empezar a trabajar Con ella En otro proyecto Que se llama Un billón de pie Que es para acabar La trata de personas En México Y la conocí ahí Y de ahí hubo un clic Y me dijo Oye Yo tengo este libro Me lo dejó Lo leí Y inmediatamente Le dije Oye Esto sería una Buena obra de teatro A mí que me encanta Hacer teatro subversivo Y fuera de lo común No les gusta leer Pues vaya Lo que les da Blujera Echarse las libras Porque algo que decía Sandra Es que bueno Que su personaje Es el único Que sale Eso no es cierto Realmente Todos los personajes Se ven adelante Porque lo que vemos En esta obra Es que aun cuando Estás envuelto En la trata de personas Hay forma de salir De ella Puede ser que alguien Te ayude a salir O tú mismo decidas Salir de ella Con mucho valor ¿Verdad? Pero si no puede Pero es una cosa La gente piensa eso Que una vez que caíste ahí Ya no hay salida Y eso no es cierto Tú puedes salir Y tú puedes tener valor Carlita a ti Tú tuviste pues Pasajes en tu vida Que fueron complicados Para ti no ha sido complicado Darle vida a un personaje Que pues te puede traer recuerdos No tan gratos Sí, bueno Al contrario Fíjate que Yo estoy muy agradecida Porque Definitivamente Yo fui víctima De trata de personas En otras modalidades Al menos cuatro De las once modalidades Que existen En el tema De trata de personas Entonces para mí De entrada Conocer a Rosy A la comisión Fue muy importante En el hecho de Primero saber Cómo se llamaba Lo que me había pasado Porque sabía Que me había pasado Algo muy malo Pero no sabía Qué era Ni cómo se llamaba Existe una ley En este país Desde el dos mil doce Imagínate nada más O sea Estamos haciendo O sea Entonces por supuesto Que antes Estuvo de la patada Pero no sé Ni qué es eso Entonces de entrada Saber cómo se llama Lo que te pasó Está padre Y después Un proceso Muy importante Donde Pues yo Yo me doy cuenta Como El modus operandi En todas las modalidades De trata de personas Es el mismo El engaño La seducción El buscar Cómo agarrarte Cómo manipularte Cómo Empezar a ejercer Control mental Ejercer un dominio Importante ¿No? Toda esta parte De Disminuirte físicamente Disminuirte mentalmente Para cada vez Ser más manipulable Es el mismo modus operandi En todas las modalidades De trata Entonces Fíjate que una vez Una querida compañera Que me decía Ten cuidado Porque esto te puede Hacer mucho daño ¿No? Sobre todo Porque has pasado Si no esta modalidad De trata Otras Este Pero para mí Ha sido muy Catárquico Catárquico Ha sido Sumamente impresionante La verdad es que La mayoría de los diálogos Siento que los sacaron De mis propios diálogos O sea de lo que exactamente Yo pasaba Entonces ha sido Inclusive Alas abiertas Que es el otro proyecto Que tengo Que Andrés También me hace favor De producir Pues también Hablo un poco De mi testimonio Y lejos de ser Este difícil Ha sido muy Liberador Bueno de hecho Quiero decirles que Es la prueba De que estoy avanzando Porque si no No lo podría Y que si hay una salida De ese tipo de problemas Exactamente Cuando hablas acerca De la seducción ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que una persona Cae? O sea si tienes a dos papás A tu lado ¿Cómo es que Te sacan de ese núcleo? Fíjate que es bien interesante Y el otro día Estaba platicando Eso con Rocío Orozco Que es la presidenta Que les estamos hablando De la comisión Decía a mí A mí me sorprende Cómo es un chip Que de ese modo Super Andy Que todo el mundo trae Aunque la gente No esté conectada ¿No? El punto es Y que se hace Hasta el día de hoy Y se hacen prácticamente Todos los casos Es montar Una historia De algo Que no existe Pero como decía Hace rato Andrés A ver ¿Qué te voy a ofrecer? ¿Cómo te lo voy a ofrecer? ¿Cómo te voy a sacar De tu casa? ¿Y cómo puedo crear Una serie de sucesos Para que tú confíes Ciegamente En que conmigo Vas a estar a salvo? Por eso es muy fácil Caer en la trata de personas Por ejemplo Te pongo un caso Que no es el mío Pero que es Muy parecido Pero ¿Qué es lo que pasa Todo el tiempo? Uno de los testimonios Que tenemos Es el de En alas abiertas Es el de Mario Hidalgo ¿No? Y él nos dice Nosotros Como ellos Sus encargados Ganches son A través del enamoramiento Inclusive Contratan gente Que haga Este Que la haga Del papá Del tío Del primo Para que todos Vayan a la casa De la chica Pidan la mano Se la saquen Porque urge Porque el chavo Vive en Puebla Entonces la tienen Que llevar de urgencia Pero para que vean Que todo es Súper honesto Va toda la familia A pedir la mano Toda la familia Cae La chica se va Y no la vuelven a ver Y toda esa familia Que está ahí En la cena De pedida De compromiso Y de mano Y de boda Son pagadas No existen No existen Pero además El dominante Maneja Aunque hable El mismo español Domina tres idiomas Diferentes El que va para la niña El que va para los papás Y el que realmente es Es que es una habilidad La verdad Es que Eso es la cosa Uno cae Tan redondito Son como las estafas De internet Tal cual Que te dicen Vengan Y no trabajes Para nada Y eres modelo Y vas a ganar millones Y no tienes que saber nada Y sabes que Desafortunadamente También Es que estuve Leyendo Más que Viendo tele Este Vi Que ya hay un pueblo En Tlaxcala Aquí en México En donde ya el 90% De la población Se dedica A la trata de personas Tenancingo Tenancingo Tlaxcala Y el 90% De la población Se dedica a eso Y los chavitos crecen Y lo que quieren ser Es tratantes Y los carnavales Que ahora se viene A época de carnavales Pues es la junta No, no, no Estas este Ves que hay bailes Y personajes típicos De cada población Pues ahí son los Los padrotes Les llaman Que van con látigos Que se van pegando Entre ellos Para ver quién es más fuerte Y quién puede atraer A más mujeres Y ya es algo Una tradición Hoy la trata de personas Suerte que decías Que es un negocio Hoy en el mundo Dicho por la ONU Es el segundo negocio Delictivo Más redituable del mundo O sea Solo está arriba El narcotráfico Que hacemos en VIP Señores Vámonos Esto quiere decir Que se gana Casi el mismo dinero Vendiendo drogas Que personas Oye Sandrita Para ti Ha sido complicado Tú has sido una persona Una mujer Pues que siempre Has andado como en boca De todos Que por esto Por otro Y a fin de cuentas No se enfocan realmente A tu carrera ¿Ha sido complicado Para ti darle Este giro O esta Que des Un personaje diferente A lo que tú eres A lo que Pues la gente Veía en revistas En chismes Y todo Pues mira Yo realmente Te puedo hablar De Yo me dedico A mi música Me dedico A mi concierto Me dedico A mi trabajo Si en algún momento Los medios manejan Otra situación O en algún momento Se han enfocado En otra cosa Pues yo Sigo dedicándome A mi trabajo A lo que yo soy Como actriz Como cantante Como violinista Y pues Si te hablo Del personaje No me ha sido Como mujer ¿Te ha sido complicado? No Porque finalmente Hablando de ¿Cuántos hay? ¿Once? Once modalidades Estoy segura De que en alguno De todos La mayoría Pasamos por uno De ellos Y No sé Si recuerdan Pero Este Yo sufrí Un Este Una agresión Física muy fuerte Que casi me cuesta La vida Este En manos De una persona Que me tenía amenazada Durante tres meses Viví Bajo amenazas Amenazas Y cuando decidí Irme Pues Casi me cuesta la vida ¿No? Y fue muy duro Fue Una Una experiencia Que Que de algún modo Pues siempre Digo yo Traes como la cicatriz Adentro ¿No? De Es difícil Borrar esas imágenes Esas cicatrices Que nadie ve Solo Tú la tienes Sí No Este Buscas la forma De superarlo Porque pues finalmente No vas a andar por la vida Este Sí claro Si nos estancamos Exacto Pero finalmente Viví esa mala experiencia Este Y bueno Como decías un ratito Yo creo que en algún En alguna etapa De nuestra vida Pasamos por alguno De estas once situaciones Digo Entonces como mujer Y nosotras Que estamos en este medio Yo creo que siempre Nos vemos este Expuestas 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 A situaciones Y se salen Del problema Ya hablábamos Que se puede salir Del hoyo Digamos Pero se puede perdonar Perdonan Claro Finalmente Debes perdonar Porque Tienes que perdonarte Finalmente De algún modo Sin querer Tú fuiste parte De eso Entonces tienes que asumir Tu propia responsabilidad Cuál haya sido No importa Ahí estuviste Y perdonas Te perdonas Perdonas Porque tienes que seguir Una vida bien Una vida sana Es parte de la esperanza De seguir adelante Y de vivir una vida Como debe Una vida digna Lo que se ve Es que son Ahorita Dos actrices Dos mujeres Admirables Que están Mostrando parte De lo que fue su vida Y de la vida De muchas personas Muchas mujeres Y hombres Que también están pasando Por esta situación Y nosotros tenemos La libertad de ir Sentarnos Y ver Este gran trabajo Que no se lo pueden perder Además De algo importante Perdón Andrés Me decían que es Una obra con causa ¿No es así? Claro que sí Mira Lo que nosotros hacemos Esto es apoyar A una fundación Que se llama Fundación Camino a Casa Ellos Esta fundación Una vez que son rescatadas Estas muchachas De la trata de personas Ellos Las arropan Les dan todo El tipo de Cobijo emocional Físico Educación Comida Todo lo que necesiten Para regresar A la vida Común Y corriente ¿No? Porque uno siempre Es muy difícil regresar Pero puede regresar Están en el foro Shakespeare Foro Shakespeare Todos los jueves De enero y febrero 8.30 de la noche Oye además Sé que tenemos Unos regalitos Para nuestros amigos Que nos están viendo ¿Qué es? Cuéntanos Bueno vamos a tener Obviamente Pases para ver la obra No son muchos Porque me encantaría Invitar a mucha gente Pero lo que queremos Es ayudar a fundaciones La mejor publicidad Es la de boca en boca Sabemos en el foro Y con los poquitos Que vayan Sabemos que va a gustar De ahí se va a ir pasando El chisme Vayan, vayan, vayan Y vas a ver No yo estoy seguro Por favor vayan Digo no es Algo que uno haga Por comercio Porque luego eso puede decir Yo quiero que vayan A mi obra Porque no eres millonario Y eso no pasa Queremos que la gente sepa ¿Qué es la trata de personas? Pues que tal Cinco dobles Coste Cinco Ya está Cinco dobles Tenemos cinco Cinco dobles ¿Qué es lo que tenemos que hacer Querido Memo? Únicamente tienes que mandar Tu fotografía Y con tu hashtag Ya sabes tú Tu selfie Con tu papelito En donde diga Del cielo al infierno Del cielo al infierno Hashtag Del cielo al infierno Y arroba Programa Guión bajo VIP Y tu nombre completo Legible Por favor Porque luego Luego se llaman Herculanos Y nada más Le entienden Desde el último Nuestro twitter Tiene twitter ¿No es así? Cielo al infierno Cielo al infierno Para que también Lo sigan Y se enteren De pues Donde se van a estar Presentando Cuando son las funciones O me pueden seguir A mi Que yo soy Sí también Repitenos Sus twitter Personales Es Arroba Naime N-A-I-I-M-E Digo porque yo voy a estar Viendo los boletos Entonces Les conviene ¿Tienes twitter? Sí ahí está Y lo estábamos viendo Sandra Contra mapoya Arroba SM Ok Y carleta Arroba Carla De la cuesta Con cada kilo Pues aquí Les tenemos Un regalo A ustedes Miramos Este digno trabajo Que están haciendo En ayudar Al ser humano Ahora sí En general Y nosotros Los reconocemos A ustedes Pero antes de esto Quiero que me digas Si alguien más Está en la obra Claro que sí Tenemos A dos maravillosas Actrices Que es Scarlett Dergal Y Adriana Morales Y Son cuatro Son tres actrices Y tenemos Un pequeño papel Para una actriz Invitada Que cada semana Va a ir cambiando En esta ocasión Está Sandra Y cada semana Tenemos una Celebridad Una personalidad Que vamos a ir diciendo Cada semana ¿Quién hace ese papel? Pues para Sandra Le tenemos Un obsequio Esperemos que te guste Gracias Es tu tacita VIP Que nos acompañaste No, de nada Muchas, muchas gracias Y tú no te vas En blanco Mi amor Ay, qué bella Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Gracias, gracias Andrés Esto es para ti Gracias Por hacer este Trabajo tan, tan importante Para la comunidad No, muchas gracias Muchas gracias Por venir a A VIP Y compartirnos Parte de su Talento Y de su tiempo De verdad que los miramos Y de esta obra Maravillosa Que les volvemos a recordar Del cielo al infierno Está en el foro Shakespeare Todos los jueves 8.30 de la noche De enero y febrero Todos los jueves de enero Y de febrero O sea que apúrenle De entrar Y que hay que hacer Para ver los boletos Oye, se quedaron fuera El jueves pasado No, ya Se quedó 50 personas Se quedó gente de fuera Bueno, pues entonces Ya saben Tenemos los pases dobles Manden su selfie Del Hashtag Del cielo al infierno Arroba Programa Guión bajo VIP Nombre completo Elegible Y arroba Cielo a infierno Cielo a infierno Pues ya está Entonces tenemos una cita Este próximo jueves Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias Por recibirnos La pasamos genial Gracias A ver, dime una cosa Oye Memo Memo Quiero preguntarte algo A ver, ya Ya, ya, ya Ya lo Ya puso Ya se puso celoso Que no hubo taza Dos boletos Para este Este jueves Cinco dobles Dos boletos Para el próximo jueves Y dos para el otro Cinco dobles ¿Y están? Todos ya por mi taza Cinco dobles Cinco ¿Y está puso? ¿Esto cinco o? Lo que se hace por una taza Tú imagínate Nada más Cinco dobles Entonces nos rayamos Pues ahí está Allá saben su foto Y vámonos Pues muchas gracias Muchísimas gracias Gracias chicos A venir Capricornios Sagitario Sagitario Escorpión Escorpión Oye pues vamos con Vamos a presentar A nuestra Pilar Pilarica Con la primera sesión De horóscopos Así es Vamos y volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!